hola chicos del curso fenómenos de transferencia de calor en este vídeo vamos a seguir estudiando el principio de conservación de energía y vamos a aplicar esto a sistemas cerrados si como vimos en algún vídeo anterior en un sistema cerrado cuando sólo hay transferencia de calor esta tasa de transferencia de calor va a ser igual a un m por c sub v por delta t bien tenemos el siguiente problema se van a calentar 1,2 kilogramos de agua líquida inicialmente a 15 grados celsius hasta 95 grados celsius en una tetera equipada con un elemento eléctrico de calentamiento de 1200 watts en su interior es decir un hervidor eléctrico la masa de la tetera es 0,5 kilogramos y tiene un calor específico de 0,7 kiloyoules partido en kilogramos grados celsius tomando el calor específico del agua como 4,18 kiloyoules partido en kilogramos grados celsius descartando cualquier pérdida de calor proveniente de la tetera determine cuánto tiempo tardará en calentarse el agua en este sistema tenemos que se calienta tanto el agua como la tetera ya por lo tanto vamos a calcular ese calor que se debe transferir primero tenemos a la tetera a la tetera que pesa la masa de la tetera es igual a 0,5 kilogramos la capacidad calorífica de la tetera es 0,7 kiloyoules partido en kilogramos grados celsius y el delta t que queremos que esto se caliente que va a ser el mismo para el agua y para la tetera va a ser una temperatura final menos una temperatura inicial que es 95 menos 15 todo esto en grados celsius pero como es un delta t sabemos que también puede ser un delta t en kelvin cierto entonces esto sería este delta t sería 80 grados celsius con esto calculamos el calor que debe absorber la tetera y es igual a un m de la tetera por una capacidad calorífica de la tetera por un delta t de la tetera que en este caso sería 0,5 kilogramos por 0,7 por 80 grados celsius que sería 28 kiloyoules ahora veamos qué pasa con el agua el agua también tenemos una masa de agua que es igual a 1,2 kilogramos tenemos una capacidad calórica calorífica de la tetera que es 4,18 kiloyoules partido en kilogramos grados celsius y sabemos que el delta t es 95 menos 15 cierto 80 grados celsius de esta forma de esta forma el calor que debe absorber el agua es igual a la masa del agua es igual a la masa del agua por la capacidad calorífica del agua por este delta t y si lo calculamos obtenemos que esto es igual a 401,28 kilogramos de esta forma de esta forma si ustedes se fijan en estricto rigor podríamos haber despreciado la cantidad de calor necesaria para calentar la tetera porque es mucho menor que el calor necesario para calentar el agua sin embargo tenemos un Q total porque lo estamos considerando porque lo estamos considerando igual a la suma del Q del agua más Q tetera y esto es igual a 429,28 kiloyoules ese es el calor total que necesitamos para calentar esta agua y el conjunto agua tetera desde 15 grados celsius que es la temperatura más o menos promedio del agua de la llave hasta 95 grados celsius entonces como dato anexo tenemos que existe una resistencia eléctrica o un Q punto igual a 1200 watts es decir por cada segundo esta resistencia eléctrica entrega 1200 joules de energía en forma de calor a esta tetera entonces ¿cuánto nos vamos a demorar en calentar esta agua? básicamente vamos a ocupar que este Q punto es igual a un Q dividido en un delta T tenemos Q punto tenemos Q por lo tanto este delta T lo vamos a poder calcular a partir de este calor necesario dividido en esta resistencia eléctrica que nos entrega o este calor que nos entrega el hervidor entonces el delta T va a ser igual a 429,28 por 10 elevado a 3 joules esto para ser consistente con las unidades dividido en 1200 joules partido en segundo si yo hago esa división voy a obtener 357,7 segundos lo que se traduce en un delta T de aproximadamente 6 minutos que si se fijan es más o menos el tiempo que se requiere para calentar el agua en nuestras casas usando un hervidor eléctrico si con esto estamos revisando estos términos de calor cierto cantidad de energía intercambiada y una tasa de transferencia de calor cierto que se relacionan entre ellas a través de una diferencia de tiempo espero que se haya entendido este problema nos vemos en un próximo vídeo